... Mi desprecio más rotundo, más absoluto para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto asqueroso para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Buenas noches, vomitivas declaraciones del representante de Bildu, de Yulen Arzuaga, este jueves en el Parlamento Vasco durante la reforma de la Ley de Reparación de Víctimas de Abusos Policiales. Una ley que da por probada la existencia de miles de víctimas de abusos durante los años 1978 a 1999 y que además no exige la presentación de pruebas que acrediten esa condición de víctima. Más allá de la cuestión legal, contemplar los insultos de la izquierda a Berchale y Filoetarra, agentes de Guardia Civil, un cuerpo además literalmente masacrado por la violencia de ETA, remueve las entrañas de casi todos. Y eso unas horas después de que Bildu haya presumido de ser cortejado por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados para que luego digan que ETA ha sido derrotada. Más noticias en titulares. Pedro Sánchez consigue sacar adelante sus decretos sociales gracias a los apoyos que ya obtuvo en la moción de censura que le llevó a presidente. Un bloque que podría repetirse tras el 28 de abril. Mientras tanto, Podemos continúa intentándolo. Pablo Iglesias quiere y sabe que necesitará pactar con los socialistas. Nosotros apostamos por un gobierno de coalición. A mí lo que me gustaría es tender la mano como primera fuerza al Partido Socialista. Esperemos a que se produzcan los resultados y en función de los votos que le den a cada uno los ciudadanos, pues uno podrá exigir las proporciones que correspondan. Para Palo, a Quim Torra. La CUP le abandona. Una moción del PSC sale adelante gracias a que los cuatro diputados de la CUP se han abstenido. El parlamentista, al presidente, a una moción de confianza y a que convoque elecciones. La investigación a Podemos durante el gobierno de Mariano Rajoy iría destinada a evitar a toda costa que Pablo Iglesias llegase al gobierno. Así lo desvela Moncloa.com. Mientras tanto, el líder de la formación morada exige explicaciones al Partido Socialista de por qué se mantienen a día de hoy esos agentes en activo. Tendrán que dar muchísimas explicaciones. El Partido Socialista tiene que explicar por qué Fuentes Gago está en la Secretaría General de la Policía y cómo puede ser que esté opositando para comisario. Bernardo Montoya, hasta ahora asesino confeso de Laura Luolmo, declara ante el juez. Apunta ahora a su exnovia como la culpable del crimen por celos. La señala y asegura que la mató de tres golpes en la cabeza con un martillo. Montoya defiende así su inocencia. Hoy reconozco que estoy muy próximo a quererme todo lo que él me ha contado. Que él no la mató. El paro, la caída de la contratación indefinida en España, las consecuencias del paso de Pedro Sánchez por la Moncloa o las medidas económicas de Vox. ¿Quieren saber más? Más datos, más cifras. Se las mostraremos en la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. La Unión Europea reconoce oficialmente que Gibraltar es una colonia. 502 votos a favor por los que el Parlamento Europeo adopta el acuerdo para reformar la política europea de visados. Estén muy pendientes porque hablaremos de ello con Esteban González Pons. Esto sí que es el hundimiento. Esto es el hundimiento de la sensatez y de la dignidad de un gobierno que después de 40 años depende de los terroristas, depende de los separatistas y depende de los comunistas y populistas de Podemos. Nosotros, ayer, ese trasatlántico con el que hacen comparaciones el Partido Socialista, se ha topado con el primer iceberg, Bildu. Nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional a algunos de estos decretos porque pensamos que ni son de urgente y necesaria necesidad, valga la redundancia, extraordinaria necesidad, mejor dicho. Lo acaban de escuchar. El Partido Popular recurrirá a los decretos de Pedro Sánchez ante el Constitucional. El gobierno conseguía salvar ayer miércoles esos decretos gracias al apoyo de nacionalistas, separatistas y proetarras. Tiempo de entrar en más profundidad en esos decretazos socialistas abertzales. Para ello, al otro lado de la línea telefónica, Beatriz Escudero, diputada del Partido Popular. Señora Escudero, muy buenas noches. Muy buenas noches. E.H. Bildu dio ayer su respaldo al gobierno, pero la pregunta que cabe hacerse, a cambio de qué, ¿cree que Pedro Sánchez ha prometido algo a los abertzales? Está claro, está claro. O sea, yo hoy decía que no podemos creernos cuando Pedro Sánchez dice que quiere trabajar por España y por los españoles, por todos los españoles, cuando está agachando la cabeza y rogando que le aprueben medidas los que se quieren ir de España, los que quieren romper España y los que sometieron al terror durante muchos años con su terrorismo y con sus asesinatos a los españoles. Es imposible, es imposible que esté pensando en los españoles, está pensando en él mismo, en él mismo, para mantener o conseguir sus ambiciones y pagar sus caprichos. Y por supuesto que les promete, ya les está pagando con el acercamiento de los presos etarras. Poco después de conocerse que esos decretos salían adelante, Sorto publicaba un tuit asegurando que son determinantes y aprovechaba para referirse precisamente a los presos políticos y al derecho de autodeterminación. ¿Qué reflexión le merece? ¿Hay un mensaje tras ese tuit? Claro, que se lo están diciendo, que hemos aprobado esto y ahora queremos que sepa todo el mundo lo que te ha costado, el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas, las que lo están haciendo. Bueno, pues el referéndum o un referéndum de autodeterminación van a ir por el mismo camino, unas medidas fiscales concretas y precisas y además también el que el gobierno vasco asuma las competencias en materia de prisiones. Y dentro de unos días veremos también a los etarras en la cárcel, como se pretenden con los indultos de los que hoy están siendo juzgados en el Tribunal Supremo, que cometieron un delito, entre comillas, porque son todavía presuntos de rebelión, y como estamos viendo con Oriol Junqueras en Cataluña, que a los dos meses estaba en la calle, pues esto es exactamente igual. Si se cumpliesen las encuestas tras el 28 de abril, su partido tendría que unirse a Ciudadanos y a Vox para intentar frenar el conocido como bloque de la moción. ¿Cree que serán capaces de alcanzar un acuerdo? Por supuesto que sí. Pablo Casado ha demostrado y ha ofrecido la mano a todos los partidos constitucionalistas para parar todo esto. Y él va a hacer todo lo posible para que estas personas, si nosotros sumamos, haya un gobierno constitucionalista. Yo creo que sí que aprovecho esta oportunidad para decir que si queremos estar unidos no hay que votar desunidos, y que el único partido que tiene potestad y que puede ser alternativa es el Partido Popular con Pablo Casado a la cabeza. O sea, que la gente sea muy responsable a la hora de emitir el voto, porque nos estamos jugando España. Y el 28A es un auténtico referendo sobre si queremos la España que tenemos, que hemos conseguido con muchos sacrificios durante 40 años, o el destrozo de país que van a hacer ese otro bloque Frankenstein, Podemita, Proetarras, impresentable. Señor Escudero, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Y Podemos vuelve a insistir. Aún sin conocer los resultados, pero con las escasas cifras de escaños que les otorgan en los sondeos, Pablo Iglesias pide un gobierno de coalición. Nosotros apostamos por un gobierno de coalición. A mí lo que me gustaría es tender la mano como primera fuerza al Partido Socialista. Esperemos a que se produzcan los resultados y en función de los votos que le den a cada uno los ciudadanos, pues uno podrá exigir las proporciones que correspondan. En el PSOE contestan sin mojarse a esas palabras de Iglesias. De momento, en la formación, no quieren oír hablar de gobiernos de coalición ni de pactos con nadie, pero atención, les gustaría, dicen, seguir colaborando con Podemos. Se ha dicho que yo preferiría un gobierno de coalición con Ciudadanos, si no es cierto. Yo le estoy preguntando. Yo creo que nosotros hemos desarrollado una acción de colaboración con Podemos en estos meses. Yo creo que es positiva. Yo creo que no se ha permitido llevar adelante políticas progresistas. Y yo me parece que esa colaboración debería seguir dándose. Fusión entre Ciudadanos y UPyD. Ambas formaciones firman un acuerdo de colaboración electoral para las generales, autonómicas, municipales y europeas. Pacto que incluye la incorporación del líder de la formación de Unión, Progreso y Democracia de Cristiano Brown como número 11 en la lista europea de la formación naranja. Por tanto, la papeleta de UPyD no estará en los colegios electorales del 26 de mayo, pero tampoco el 28 de abril. Incorporación que se ha sellado con un apretón de manos entre José Manuel Villegas y Cristiano Brown. Nos presentaremos, trabajaremos de la mano. Y en el caso de las generales, consideramos que ahora mismo hay que reforzar el centro. Hay que reforzar el centro político. Y no era el momento más adecuado para que Unión, Progreso y Democracia se presentara por separado. Con lo cual, trabajamos para reforzar ese centro político que consideramos necesario para los españoles. Yo creo que el acuerdo de hoy es un primer paso en esa línea de colaboración. Había unas elecciones y hemos decidido sumar, en vez de dividir, hemos decidido reforzar ese polo central en el que, como decía Cristiano, muchos españoles... ...andaluces o gallegos, pues buscan ese proyecto común. Podemos plantea modificar la ley de amnistía para anular los juicios del franquismo y recuperar bienes incautados. Se trata de una promesa electoral más de este diario de campaña. Pablo Iglesias asegura que si llega a la presencia del gobierno, harán justicia a la memoria democrática... ...y recalcan que se retiraría la medalla Antonio González Pacheco o Avili el Niño. La formación también propone una auditoría de los bienes expoliados. Por la memoria histórica, por esta norma, el colegio de Ramiro de Maezu pasará a llamarse Miragenil, el barrio donde se ubica en Puente Genil, en Córdoba. Decisión que adoptó ayer por el Consejo Escolar. Entienden que este nombre genera mucho más consenso. Para hacerlo, argumentan y se amparan en la ley de memoria histórica andaluza. Argumento que usan de manera errónea, ya que fue asesinado a los pocos meses de iniciarse la guerra civil, el 29 de octubre del año 36. Y la norma de memoria histórica hace referencia a los sublevados con Franco o a quienes tuvieron un cargo político-militar durante el franquismo. Además, el franquismo comienza una vez terminada la guerra. ¿Pero quién fue exactamente Ramiro de Maezu? Se lo preguntamos al historiador y director del Gato al Agua, José Javier Esparza. Tenemos conexión en directo con él. José Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Ramiro de Maezu es uno de los grandes de la cultura española del siglo XX. Y muy particularmente uno de los grandes del pensamiento conservador en España. Es un hombre vasco, ascendencia inglesa, que en Inglaterra, donde vivió largo tiempo en su juventud, se hizo socialista, socialista moderado, Fabiano, como se llamaba entonces, que volvió a España con aquellas ideas y que, entre otras cosas, fue testigo de los enormes cambios que estaba viviendo, no solo España, toda Europa, todo el mundo, en aquellos primeros años del siglo XX. Fue seguramente el único de los pensadores españoles del primer tercio del siglo XX que entendió que el problema no era España, sino que el cambio que se estaba produciendo era general en toda Europa, empezando por la guerra mundial que se estaba viviendo. A partir de esa reflexión, Ramiro de Maezu publicó una enorme obra, es verdad que casi todo en artículos, y mucho menos en libros, y seguramente su título más significativo es Defensa de la Hispanidad. Fue fusilado por el Frente Popular en 1936 en un acto que solo se puede considerar como un asesinato alevoso. Su memoria es la memoria de una de las grandes vetas de la cultura española del siglo XX. Que alguien considere que puede ser, como decir, preterido o aún peor, condenado en nombre de sus ideas, pues es sencillamente una cacicada. Ramiro de Maezu es uno de los grandes de la generación del 98, y de toda la cultura española del siglo XX. José Javier, gracias y buenas noches. Y las listas de los populares en los municipios de Cataluña, País Vasco y Navarra, incompletas. Problemas a los que se enfrenta la formación popular y ante los que ya ha tomado medidas. Han enviado a través de cartas o e-mails a los diferentes afiliados para que se sumen a las listas. Lo único que deben hacer es rellenar un formulario, hacer una fotocopia del DNI, y pasar por una de las sedes del partido. Tienen hasta el día 10 de abril como fecha límite para ello. Nazis, franquistas o asquerosos. Así ha atacado un diputado de H. Bildu a los agentes de Guardia Civil y de Policía Nacional. Momentos tensos que han terminado con el Partido Popular abandonando el hemiciclo y con el parlamentario expulsado. Mi desprecio más rotundo, más absoluto, para las organizaciones corporativas de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un lobby infecto asqueroso para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismos han generado. Para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante, esto es inaceptable. A una chagarriada, a una chagarriada, a una chagarriada. Descomunal bronca surgida a raíz de la ley vasca de abusos policiales. Norma que critican desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esa búsqueda de apoyos parlamentarios y de guiños al entorno nacionalista para conseguir votos pues nos encontramos en la tesitura. Entendemos que es una salida de tono impropia de un parlamentario elegido por la ciudadanía pero bueno, viendo el pasado que tiene vinculado y procesado por su vinculación con la banda terrorista ETA pues tampoco nos extraña el tono de las declaraciones empleadas y los adjetivos, los calificativos que utiliza para referirse a las miembros de las fuerzas de superportes de seguridad del Estado. Seis lazos amarillos colgados desde el viernes de la semana pasada en la sede de H. Bildu en Vitoria han tenido que ser los serchanas los que han retirado esa propaganda separatista colocados en las ventanas. La presidenta del Parlamento Vasco ha ordenado a los servicios de seguridad de la Cámara que retirasen del despacho de la formación Averchale esos lazos. La presidencia recuerda que en la fachada del Parlamento no pueden colocarse ningún elemento si no hay un acuerdo previo entre los grupos. Después de conseguir su apoyo para sacar adelante sus decretos sociales Pedro Sánchez carga ahora contra los separatistas. En una entrevista el presidente alude al panorama político español y les califica de mentirosos. Las técnicas del movimiento independentista catalán son muy similares a las que han usado Farage y otros líderes ultraconservadores que han defendido el Brexit. Dicen Europa nos está robando o España nos está robando. Al final creo que involucrarse en campañas o proyectos políticos basados en mentiras lleva eventualmente a las sociedades a un callejón sin salida y eso es realmente difícil de gestionar. Esta caso a Quim Torra, el Parlamento reprueba al separatista y le insta a que convoque elecciones. Prospera gracias a una moción del PSC que deja entrever la soledad de Juntspercat y de Esquerra. 62 votos a favor de Ciudadanos, de PSC y Partido Popular. 61 en contra y 4 diputados que no han votado de la CUP. Un movimiento que solo tiene un valor simbólico. Ayer la oposición ya pedía elecciones al dirigente autonómico y este le respondía que esa decisión le correspondía únicamente a él y que solo dimitiría si no logra culminar el golpe separatista, es decir, la independencia. Ahora Torra, al no llamar a las urnas ni acogerse a la moción de confianza, está desobedeciendo a la Cámara Autonómica. La política ha de transformar la realitat y no enquistar las realitats que se han de superar. Y ustedes que tan parlen de legitimidad. Quina legitimidad tiene un gobierno que no aprova los sus presupuestos? Quina legitimidad tiene un gobierno que pierde una de cada tres votaciones? Mirin, si están convencidos de la capacidad de liderar, presentin una cuestión de confianza. Y si quieren mirar la ciudadanía de cara, directamente convoquen elecciones. El Constitucional anula la ley que permitía la investidura telemática de Carles Puigdemont. El tribunal acuerda por unanimidad declarar inconstitucional la norma que autorizaba una investidura no presencial del expresidente de la Generalitat. A través de la misma también se permitía que el fugado votase en las sesiones del gobierno catalán a través de la vía telemática. El Constitucional estima de forma parcial el recurso de inconstitucional presentado por el gobierno de Mariano Rajoy contra esa norma denominada Ley de Presidencia de la Generalitat, que se lleva suspendida de forma provisional desde mayo del año 2018. Guardias civiles agredidos por los radicales separatistas en el 1 de octubre revelan que un médico le rechazó atenderles. Son las declaraciones de algunos de los 27 agentes llamados a declarar hoy como testigos. Todo ello después de la insistencia de la defensa del separatismo de conocer más sobre los partes médicos. Miriam Olivas, Crónica de la Jornada. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, hoy ha continuado la declaración de Joan Carles Molinero, el comisario de los Mossos, que ha asegurado se ha vuelto a reiterar sobre su postura, donde asegura que Puigdemont dijo en la reunión del 28 de septiembre que declararía la independencia si hubiera violencia el 1 de octubre. También han hablado guardias civiles y han asegurado que cuando fueron a recibir asistencia médica, una doctora se negó a atenderles en primera instancia. Vamos a ver todo lo que ha acontecido en la jornada de este juicio por la mañana en el siguiente vídeo. 27ª jornada del juicio por el proceso separatista y despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hoy le tocaba declarar a 27 guardias civiles y a un comisario de los Mossos de Escuadra. El primero en declarar ha sido este último, Joan Carles Molinero, que era jefe de la Comisaría Superior de los Mossos. Lo primero que ha querido desmentir es lo que aseguraba Juan Manuel Quintela en la sesión del martes. Recordemos. Costan una serie continua de comunicados en todo el territorio de Cataluña, informando de los movimientos de nuestras unidades. Algo que Molinero ha querido negar tajantemente. No, esto, permítame, señoría, que lo niegue rotundamente, en ningún momento, ni el 1 de octubre, ni los días anteriores. Negaba y también afirmaba, en este caso lo que aseguró en la sesión del miércoles, el número 2 de los Mossos. Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaró la independencia. Y hoy Joan Carles Molinero ha detonado la bomba. Pues sí, creo recordar que dijo, pues posiblemente procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento. Dos declaraciones que confirman un dato hasta ahora desconocido, y en el que el fiscal se apoya para sostener la acusación por rebelión. Terminado su turno, llegaba el de los guardias civiles. 27 se sentarían como testigos, y algunos de ellos han desvelado situaciones que no se habían contado antes. Ante la pregunta del abogado de Oriol Junqueras sobre por qué las heridas no aparecían en el parte médico, el guardia civil respondía sí. Si quiere le puedo decir que la doctora en una primera instancia no nos quiso atender. Igual quizás eso viene a la pregunta que usted me está haciendo. Por la insistencia de Banding Aiden, Manuel Marchén ha intervenido tajantemente, asegurando que los testigos no pueden responder por los actos que realizan otros profesionales. Una confesión inédita frente a las que ya nos tienen acostumbrados los miembros de la Guardia Civil. Las confesiones de la violencia que sufrieron por parte de los manifestantes el 1 de octubre. Y después del receso para comer, continuaba la sesión del juicio por la tarde. En este caso, testigos de la Guardia Civil han asegurado que un grupo de bomberos y también dos mosos de escuadra intentaron impedir que hicieran su trabajo concretamente en el Instituto San Juan de Vilatorra. Estos mosos de escuadra, según el testimonio de este guardia civil, le impidieron que entraran porque según ellos no estaban autorizados. También otro testimonio comenta las agresiones que tuvieron que sufrir durante ese día. Asegura que un hombre que tenía en hombros a su hijo pequeño le insultó y le escupió en la cara. Dice la gente que nunca había vivido nada igual. Gracias Miriam. Y Asuntos Internos propone sancionar al mosu que dijo la república no existe idiota. Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 14 días. Traslado a otro puesto de trabajo y amonestación por escrito. Son las sanciones propuestas por la división de Asuntos Internos por los hechos que se produjeron el 21 de diciembre. El equipo de este mosu estaba dispersando a los manifestantes y uno de ellos se encaró y le dijo que estaban construyendo la República Catalana. La posible sanción a este agente de la policía autonómica no sentaría nada bien según fuentes del entorno policial en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es necesario reprender a quien no ha dicho más que la verdad. Editorial con Rosa Cuerbas Mons. El rigor informativo nos obliga a señalar que la sanción a este mosu no es por su archiconocida afirmación de que la república no existe, sino por haberla acompañado de un calificativo, el de idiota. Es cierto que la Real Academia nos explica que lo de idiota es un insulto, porque es llamar tonto o corto de entendimiento al destinatario del adjetivo. Y lo de insultar es verdad, está feo, pero en la Cataluña de Puigdemont y Torra, en la Cataluña que dedica toda clase de improperios a Policía Nacional y Guardia Civil, en la que se llama fascista a todo aquel que se declara enemigo del lazo amarillo, y es más, en la Cataluña en la que algunos mosos de escuadra incumplieron el mandato que se les había dado de evitar la celebración de un referéndum ilegal, y lo hicieron además orgullosamente y ante las cámaras, que en esa Cataluña el Departamento de Asuntos Internos de los Mosos sancione a uno de sus agentes por gritar a alguien, que le está acosando, por cierto, lo de que la República no existe, idiota, es para reír y llorar a la vez. Con cosas más urgentes a las que atender, recomendamos a Asuntos Internos que deje pasar sobre este asunto un oportuno manto de silencio. En todo caso, y si finalmente, como parece que ha sido, se produce esa sanción económica, sugerimos una iniciativa popular para pagar la multa del mosso y con lo que sobre, levantarle un monumento. El PSOE de Sánchez se persona para investigar las mordidas de OHL a la Junta de Andalucía. Se personan ahora, cuando durante 40 años de socialismo, los casos de corrupción no han parado de aflorar. La formación reclama formar parte de la acusación popular en esta causa. Desve la voz populi que estas mordidas ocurrieron en la administración andaluza, gobernada por Susana Díaz y por sus antecesores, pero que no afectarían directamente a la expresidenta socialista. La corrupción es una de las principales preocupaciones de los españoles, y no es para menos. Casi cuatro meses después de que el Partido Popular llegase al Palacio de San Telmo, de la mano de Ciudadanos y de Vox, se conoce la realidad que escondían los socialistas al levantarse las alfombras. Tras cuatro décadas de socialismo puro y duro en Andalucía, un soplo de aire fresco ha llegado al sur de España. El PSOE andaluz ha visto cómo su reinado ha perdido poder en los últimos años, porque la corrupción ha ensombrecido el partido. Han protagonizado uno de los mayores casos de corrupción política de España, el caso de los ERE, pero ese ha sido sólo el más sonado. Unas malas prácticas que, según el gobierno de Juanma Moreno, podrían haber supuesto el desvío fraudulento de 5.000 millones de euros de dinero público, algo que se traduce en 600 euros por cada habitante de la región o 1.600 por hogar. Una malversación ligada a 12 tramas. La FAFE, la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo, está en el punto de mira desde que salieran a la luz gastos de hasta 32.000 euros en facturas de prostíbulos frecuentados por los altos cargos socialistas de la Fundación, comidas en ferias, multas y hasta cestas de bebé. Otro caso, desaparecieron 300 millones destinados a construir depuradoras. La patronal regional ha denunciado que la Junta recauda anualmente 120 millones de euros para este caso. Sin embargo, sólo 60 millones de dicha recaudación se dedicó a esta tarea. En total, en la corrupción andaluza, las 12 instrucciones más significativas suman más de 500 imputados, todos ellos vinculados al socialismo andaluz. La sospecha es que hasta 4.730 millones de euros de dinero público han sido desembolsados de manera irregular. Despilfarro, corrupción, duplicidad de organismos, que ha convertido a Andalucía en 2018 como la comunidad con más corrupción, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Si Podemos no llega al Gobierno, mejor. Ese sería el principal propósito de la investigación a la formación morada. Según apunta moncloa.com, el inspector jefe, José Ángel Fuentes Gago, pidió abiertamente a la ayuda al exministro de Hugo Chávez para que no lleguen los de Podemos al Gobierno de España. Según apuntan varios medios, la policía habría avisado a la Fiscalía de la Audiencia de que los agentes se iban a reunir con Rafael Iseá, con el político venezolano, pero que la Fiscalía habría rechazado unirse a ese encuentro. Pablo Iglesias vuelve a desmentir a Fernando Grande Marlaska, asegurando que no se han limpiado las cloacas del Estado. El líder de Podemos exige explicaciones al PSOE de por qué se siguen manteniendo agentes que habían participado en esa investigación. Y el socialismo le responde, José Luis Ábalos ignora si los policías involucrados en ese supuesto espionaje siguen en activo, pero defiende que la policía política ya es historia del pasado. Pues no lo están por una razón, y es porque el propósito por el que se montó aquella unidad no existe. No existe ese propósito, no existe ese objetivo, y por lo tanto no existe. Yo lo que no puedo decirle es si hay elementos que hayan colaborado y que son funcionarios y que puedan estar prestando servicios. Eso lo ignoro. La murciana que intentó ir a Siria con sus hijos para unirse al Daesh acepta cinco años de prisión. La mujer, juzgada este jueves por la Audiencia Nacional, ha admitido ante el tribunal que hizo lo posible por viajar a Siria siguiendo a su marido y llevando consigo a sus cuatro hijos menores de edad. Lo hizo para unirse al grupo terrorista del Estado Islámico, al que ya pertenecía, y ha aceptado ahora una condena de cinco años de prisión tiempo, durante el cual va a perder la custodia de los niños. El marido, que se marchó a Siria en 2014 y tras entrenar como combatiente, acabó desempeñando tareas de seguridad interna en el califato. También está procesado en la misma causa, aunque en paradero desconocido. Minutos ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Diego, a principio de esta semana conocíamos los datos del paro y algo muy curioso, la contratación indefinida cae. Efectivamente, los datos del paro aún no reflejan una caída tan fuerte como anticipaban algunos expertos. Pero lo que sí que es cierto es que cuando nos fijamos en la composición del empleo, vemos que las cosas están funcionando mucho peor. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando nos fijamos en los datos de los meses de enero, febrero y marzo, se ha creado la mitad de empleo en 2019 que en 2018. De modo que, aunque aún seguimos en positivo, si se sigue creando empleo, se está creando la mitad. Es una reducción muy fuerte en apenas un año. Comparamos, insisto, primer trimestre de 2018 con el de 2019 y las cifras muestran ese deterioro. Pero además, como bien estabas diciendo, Alba, la contratación indefinida está empezando a bajar ya y ya son tres meses seguidos en tasas negativas. Es decir, se firman menos contratos indefinidos ya que antaño. Y, para que nos fijemos, la caída ya empieza a ser importante. Porque desde mediados del pasado año, desde mediados del pasado año, desde el mes de agosto, las tasas de crecimiento de los contratos indefinidos, los contratos fijos, los de más calidad, han pasado de subir en el entorno de un 30% a reducirse en un 7%. De modo que, efectivamente, vemos que las cosas han cambiado muy a peor desde que se produjo la moción de censura. Porque estábamos hablando de que antes el empleo fijo estaba creciendo a tasas que eran relativamente altas. Eran tasas del 15%, 20%, 8%, 30%. Bueno, eso era la horquilla en la que nos movíamos en la primera mitad del año pasado. Y, sin embargo, este año 2019, como vemos, estamos ya en tasas negativas. Se crea 7% menos empleo fijo que el año pasado. Y, además, esto también tiene un corolario. Se crea menos empleo, como decíamos antes, se crea menos empleo indefinido y, por lo tanto, de ese empleo que se sigue creando hay más empleo temporal. De modo que volvemos a ver una vez más una cosa es decir que vas a crear empleo de calidad y otra que se cree empleo de calidad. Y aquí lo que estamos viendo es que cada vez se crea menos empleo de calidad y menos empleo en general. Y otro asunto, Diego. Esta semana el gobierno ha vuelto a afirmar que no existe tal desaceleración económica. Pero, realmente, ¿cómo está afectando el paso del socialismo por la Moncloa a la economía española? Bueno, no le está sentando bien, eso está claro. Lo que no se puede decir es que estemos ya en una crisis o en una recesión. No es cierto. Pero, claro, venimos de que la economía española estuviese creciendo a tasas del 3,5%. Y ahora estamos en niveles que podrían no llegar al 2% durante este año si se cumplen algunas de las proyecciones más pesimistas de los organismos internacionales que vigilan nuestra economía. Hay datos que respaldan ese pesimismo y que a las puertas de unas elecciones deberían darnos mucho que pensar. Por ejemplo, la venta de coches. España es uno de los mayores fabricantes del mundo y, sin embargo, menos 4,3% en la venta de coches. Hemos escuchado aquellas declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, hablando del fin del diésel, declarándole la guerra al diésel prácticamente. Bueno, el año pasado las ventas de coches diésel bajaron un 8%. Esto sigue demostrando que esa guerra al diésel, ese ruido político que inició el gobierno contra el sector, se está notando en la venta de coches, que baja, como digo, un 4%. Y, por cierto, la industria en recesión, como vamos a ver más adelante. El gasto público también está desbocándose. Esto quiere decir que cuando llegue una crisis o cuando necesitemos echar mano al gasto público para alguna situación de emergencia, no vamos a tener tanto margen, porque ahora mismo el gasto está subiendo un 10%, mientras que los ingresos están subiendo un 5%. Imagínate, Alba, que en tu casa, que en la mía, estamos gastando un 10% más, mientras que nuestros ingresos suben un 5% menos. Estamos descuadrando, es el doble el nivel de gasto de lo que nos podemos permitir. Por lo tanto, la senda de gasto de las administraciones públicas es muy preocupante. Y el tercer dato que queríamos comentar es precisamente, está ligado al dato de los coches, porque la industria está bajando y está en un menos 1,35% frente a 2018. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el sector secundario, nuestras fábricas, nuestras industrias, sí está en crisis y ya oficialmente tiene menos actividad que el año pasado. Son cifras que deberían invitarnos a mirar con mucho cuidado lo que está pasando en la economía española, sobre todo porque estamos a las puertas de unas elecciones y esto ha ocurrido después de apenas nueve meses de cambio en la política económica. Si nos damos cuatro años de margen, que no nos sorprenda luego que las cosas vengan más difíciles para la economía española. Además, Alba, si te parece, te quería enseñar también otro dato. Y es, claro, ¿qué pasa con el crecimiento? ¿Por qué no estamos en una situación de crecimiento más bajo? Se ha bajado, ¿no? Pero quizá no tanto como cabía esperar. Bueno, atención a estos datos. ¿Cómo está subiendo el gasto público? No el gasto privado, el de las familias y las empresas, sino el gasto del gobierno y las administraciones. Bueno, en el tercer trimestre de 2017, su crecimiento fue del 0,6%, con Pedro Sánchez fue del 0,8%. En el cuarto trimestre de 2017, subió un 0,3% frente al 0,4% que aumentó en el último trimestre del año pasado, ya con Pedro Sánchez de la Moncloa. Cuando lo sumamos, vemos que hay tres puntos más de crecimiento que se deben al gasto público. Es decir, hay cada vez menos componente del crecimiento económico que es privado, es decir, que lo generan las empresas, y hay cada vez más componente del PIB que viene del sector público. Por lo tanto, cuidado con lo que pase con las cuentas públicas, porque cada vez están más distorsionadas. El déficit del año pasado fueron 30.000 millones de euros, y como llegue a una situación de crisis, a ver qué margen tenemos, teniendo en cuenta que la deuda ya es del 100% del PIB. Entonces, ¿por qué no cae tanto el PIB como en un escenario de crisis? Correcto, esa es la pregunta. No cae tanto porque se está maquillando, porque vemos que los datos ocultan la magnitud de la caída de la economía. La desaceleración es mucho mayor para las familias y las empresas que ya lo están notando y que nos están viendo y lo saben en su casa, frente a lo que está pasando en el resto de la economía, donde la caída es algo menor, porque cuando sumamos ese aumento del gasto público, se maquilla un poco la caída de la actividad. Lo mencionabas antes, Diego. Estamos en campaña electoral, quedan apenas todavía casi un mes para las elecciones, y Vox se está dando mucho de qué hablar, pero ¿cuáles son sus medidas en materia económica? Sí, bueno, Vox evidentemente ahora mismo en boca de todos, las búsquedas de Internet de Vox cuatriplican las del siguiente partido más buscado y en Instagram es la formación más seguida. Está claro que algo pasa con Vox y las encuestas muestran que su línea es ascendente, pero ¿qué propone en economía el partido de Santiago Abascal? Hay tres ejes fundamentales dentro de su programa. El primero es el de la unidad de mercado y la desregulación. ¿Sabes, Alba, que todos los años se están publicando un millón de páginas en los boletines oficiales de las comunidades autónomas y del gobierno central? Un millón de páginas. Esa es la consecuencia de que ya no tengamos un único mercado. Lo mismo que aspiramos a tener en toda Europa, que todas las empresas funcionen a la vez, que tengan un mismo marco regulatorio, eso ya no lo tenemos en España porque nos lo hemos cargado. Nos hemos cargado la unidad de mercado publicando, como digo, 700.000 páginas de las comunidades autónomas y otras 300.000 páginas de nuevas reglas todos los años el gobierno central y el gobierno regional. A eso hay que sumarle que Vox no solo propone recuperar la unidad de mercado, también propone una desregulación. La propuesta es que por cada nueva ley aprobada se eliminen o se deroguen cinco leyes que estén en vigor. Por lo tanto, se trata de hacer un poquito más fácil la vida a los españoles. La unidad de mercado y la de regulación podrían generar 45.000 millones de euros según cálculos del propio gobierno del Partido Popular que aunque aprobó una ley de unidad de mercado no fue capaz de sacar adelante por diversas trabas del Tribunal Constitucional. Aquí podría haber acuerdo con Pablo Casado porque también es un discurso que el Partido Popular ha enarbolado en el pasado. Reducción de impuestos y gasto público. Esta es la madre del cordero, ¿no? Porque vamos a tocar o no el gasto público. Bueno, la respuesta de Vox es que hay gasto público por recortar. Los informes que maneja Vox apuntan que podría haber hasta 100.000 millones de euros de gasto susceptible de ser ajustado por ineficiencias, por gasto político, por despilfarro y porque hay ámbitos donde el sector privado lo puede hacer más y mejor. Y evidentemente eso daría el margen para bajar los impuestos. ¿Qué impuestos? IRPF con dos tipos, 20 y 30%, los primeros 12.000 euros exentos y en el tipo de sociedades se baraja la idea de que esté en el 10 o en el 20% con un solo tramo para todas las empresas del país. Y por último, existiría una tercera propuesta clave que son las pensiones, que nos preocupan a todos mucho y aquí lo que está planteando Vox es un modelo mixto. Es decir, que no sea solo un modelo de reparto como la actual, que tiene su parte piramidal y por el envejecimiento de España hace cada vez más difícil financiar las pensiones, sino que también sea un modelo mixto en el cual una parte de nuestro ahorro permita financiar luego la jubilación que vamos a tener en el futuro, Alba. Diego Sánchez de la Cruz, gracias y muy buenas noches. Se dispara la construcción de vivienda nueva. No se había visto nada igual desde el año 2008. En base a un informe del Colegio de Registradores, en el pasado año 2018, el número de visados por obra nueva superó la compraventa de inmuebles a estrenar en más de 10.500 operaciones. Aunque eso sí, la vivienda usada sigue siendo la favorita para los españoles en el mercado. Punto de inflexión. El mercado que llevaba años estancado, ya que la construcción de inmuebles se paralizó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2007. Nos vamos en directo hasta el plato de Pulso Económico. Tenemos conexión con su director, con Xaver Orcajo. Xaver, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. La construcción de vivienda nueva se ha duplicado en dos años. Estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. No, todavía no. Es verdad que de venir de un porcentaje de vivienda nueva muy bajo, muy bajo, pues en algunos lugares de España se ha despertado y volvemos a ver grúas. En otros, muchos lugares de España, no. Es más, hay políticos que se presentan a elecciones municipales y dicen, por ejemplo, en Barcelona faltan grúas. Bueno, la verdad es que todavía la Sareb está repleta, atiborrada, diría yo, de viviendas que recogieron de los bancos y que no han conseguido colocar. La verdad es que buena parte de lo que se vende se vende a inversores extranjeros. La verdad es que hay demanda y la verdad es que veníamos de un suelo muy bajo y todavía no puede hablarse de burbuja. ¿Cómo va a afectar a los ciudadanos el decreto de alquileres aprobados ayer en la Diputación Permanente? Bueno, pues ya tenemos datos. Parece que afecta en un 10% de incremento de los precios. Lo extraño es que no se dieran cuenta los cabezahuevos de los ministerios del gobierno de Pedro Sánchez, porque es obvio que si tú alargas de tres a cinco años el tiempo de los contratos de alquiler, los que son propietarios de las viviendas tomen medidas. Si voy a estar cinco años comprometido con este nuevo inquilino en un alquiler que no se va a poder aumentar más que el IPC cinco años, voy a tomar medidas antes de firmar el contrato y los contratos de alquiler nuevos son un 10% más caros. Es la reacción a una medida que tiene mucho de electoralista, pero poco de práctico. La verdad es que esta medida no va a resolver el problema para el cual se diseñó, que es lo que se le suele demandar a los actores políticos. Xavier, gracias y muy buenas noches. Bernardo Montoya declara que su exnovia mató a Laura Luelmo con un martillo. El único acusado de violar y matar a la joven Zamorana el pasado 12 de diciembre defiende su inocencia del crimen y ha culpado este jueves a su exnovia Josefa de asesinar a la profesora de tres golpes en la cabeza con un martillo en su declaración ante el juez. Ha dado esta nueva versión a través de videoconferencia en los juzgados de Valverde del Camino. Sostiene ahora que él no es el culpable de la muerte de Laura Luelmo. Hoy reconozco que estoy muy próximo a querérmelo. Francamente, no tengo ningún rubor en reconocerlo. Que luego resulta que no es creíble o que le... Pues me he equivocado. Me he equivocado y he confiado en él. Pero yo hoy reconozco que estoy muy próximo a quererme todo lo que él me ha contado. Que él no ha lavado. 20 euros al mes es el primer pago del asesino confeso de Marta del Castillo para pagar los 340.000 de indemnización a la familia. Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de Marta del Castillo la noche del 24 al 25 de enero de 2009, ha comenzado a cumplir la obligación de pagar esa cantidad económica. Además, Carcaño debe al Estado los costes de búsqueda de la joven. Todo ello suma cerca de un millón de euros, por lo que pagando 20 euros al mes tardaría en saldar su deuda más de 3.900 años. ¿Quién ingresa dinero a Miguel Carcaño en la cárcel? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Desmantelados ocho narcopisos en Murcia. Operación contra el narcotráfico desarrollada esta semana por la Policía Nacional en los barrios murcianos de La Fama y La Paz. Se ha saldado con 31 detenidos y más de 100 dosis de estupefacientes intervenidas. Las viviendas estaban provistas de fuertes medidas de seguridad con puertas blindadas y cámaras. Conmoción ante la nota de suicidio de Armando Vega Gil, la artista de la banda de México Botellita de Jerez, había sido denunciado en la red social por una joven que decía que la había acosado sexualmente cuando ella tenía 13 años, hace más de una década. Él se ha quitado la vida después de anunciarlo a través de la red social de Twitter. En esa carta ha vuelto a asegurar que los hechos de los que se les acusa son rotundamente falsos. Escribe hoy sobre ello la periodista Elena Berberana. Tenemos conexión en directo con ella. Elena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Títulas asegurando que este suicidio es la primera muerda a causa del Mitú en el Twitter escribía que no se culpase a nadie de su muerte. Es el responsable del movimiento feminista. Hombre, sería muy atrevido decir que es responsable Mitú de un suicidio, de una muerte. Si bien podemos remitir a lo que el músico ponía en su carta, en una carta pública, en su cuenta oficial de Twitter. Y él sí aludía al movimiento Mitú y a la acusación que se le había hecho en sus redes sociales, en la cuenta pública Mitú Músicos Mexicano, que denunciaba esta plataforma pues que el músico había cometido unos abusos a una menor. Daban su nombre difamándolo, saltándose en este sentido. Bueno, pues todo el proceso judicial que debe tener cualquier persona o se vulnera su derecho a la inocencia evidentemente y con esto el músico aludía que se había destruido su carrera, que no tenía credibilidad y que ese suicidio lo hacía por su hijo. Entonces, decir directamente que Mitú tiene la culpa de algo tan fuerte como una muerte, como un suicidio, pues sería muy osado por mi parte, pero el músico sí podemos decir que culpabiliza en la carta que publica en redes sociales al movimiento. ¿Han dicho algo desde este movimiento feminista? ¿Se responsabilizan? Pues la verdad es que sí que se han pronunciado evidentemente, pues se le ha caído a la plataforma en Twitter pues una aluvión de críticas, aunque ojo, también ha habido una corriente que ha apoyado a la plataforma. La plataforma directamente, esta plataforma feminista se lava las manos. Ellos reiteran que no tienen nada que ver con ese suicidio, que eso ha sido una decisión personal del músico, algo que es muy lógico y muy loable, se puede compartir esta información que transmiten las feministas, pero lo que es ya mucho más criticable es el segundo tuit que publican desde Mitú músicos mexicanos en el que aseguran que van a seguir pues acusando, a quien tengan que acusar, si reciben denuncias a nivel privado. Parece ser que la chica que denunciaba a este músico era una chica de 13 años, había contactado con la plataforma a nivel privado y no tenía pruebas, no había ido a ninguna comisaría y bueno, el músico por supuesto en su carta desmentía, no sabemos si esto en realidad sucedió o no, lo que está claro es que la denuncia oficial nunca se produjo, se hizo a través de la plataforma y la plataforma reitera que aunque se lave las manos como he dicho sobre este suicidio sí que dicen que van a seguir publicando los casos independientemente de si haya denuncia oficial a través de las vías judiciales como tienen que ser. Ante esta noticia ¿qué reacciones ha despertado en las redes sociales? Bueno, pues en las redes sociales sinceramente de todo ha sido como te decía una aluvión de críticas por un lado a la plataforma a la que le obligaban a que se retractase evidentemente de publicar nombres así sin ton ni son sin tener pruebas porque eso podía destruir vidas en este caso es literal ha destruido la vida del músico Armando Vega Gil si bien podríamos decir que también existe otra corriente de feministas que incluso han llegado a celebrar esta muerte porque con el lema del yo si te creo no les importa que haya un juicio oficial con sus jueces sus abogados y bueno utilizando todas las vías legales de un estado de derecho entonces si ha habido tuiteras que han aplaudido incluso este suicidio es lamentable pero esto está ocurriendo en redes sociales y está ocurriendo en la sociedad actual Elena gracias y muy buenas noches buenas noches muchas gracias a vosotros el gobierno central y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo por el cual las mujeres que lo soliciten recibirán las ayudas destinadas a las maltratadas sin necesidad de presentar una denuncia previa Pepe García Sávedera muy buenas noches muy buenas noches Alba hasta ahora había que denunciar los presuntos maltratos o también bastaba una orden de alejamiento previa a esta denuncia a un informe del ministerio fiscal que acreditase esos presuntos malos tratos para decidir si una mujer estaba siendo maltratada o no esas mujeres podían acceder a una serie de ayudas sociolaborales que concedía la administración sin embargo después de este acuerdo entre gobierno y comunidades autónomas ya no hará falta ni la denuncia ni una sentencia para acreditar si una mujer está siendo maltratada y que lo decidieran pues serán las comunidades autónomas concretamente los servicios sociales organismos que ellos elijan tan diversos como los institutos provinciales de la mujer o los centros asesores de la mujer el gobierno ha justificado esta medida aludiendo a la macro encuesta de violencia contra la mujer del año 2015 en la que dice que el 65% de mujeres maltratadas no denunciaron esta situación Pepe gracias y muy buenas noches La Cámara de los Comunes aproba por un voto la legislación para evitar un Brexit desordenado La Cámara de los Comunes de Reino Unido aprobaba ayer a última hora la legislación para forzar a la primera ministra bitánica a buscar una prórroga para el Brexit y evitar así una salida desordenada de la Unión Europea el 12 de abril la medida salió adelante con 313 votos a favor La Unión Europea reconoce oficialmente que Gibraltar es una colonia con una amplia mayoría de 502 votos a favor 81 en contra y 29 abstenciones el Parlamento Europeo adopta el acuerdo para reformar la política europea de visados de este modo los británicos quedarían exentos de este requisito en sus viajes a la Unión Europea tras la salida del Reino Unido lo hablamos con Esteban González Pons portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo muy buenas noches Hola muy buenas noches ¿Qué supone este pronunciamiento? ¿Cómo afecta a España? Es un cambio histórico porque hasta ahora la Unión Europea consideró siempre que Gibraltar era un asunto bilateral entre España y Reino Unido y por lo tanto mantuvo una posición de neutralidad hoy el Parlamento Europeo por primera vez y ya para siempre ha roto esa neutralidad y le ha dado la razón al 100% a España desde hoy la Unión Europea considera que Gibraltar es una colonia y por lo tanto en cualquier negociación posterior que se produzca entre la Unión Europea no entre España entre la Unión Europea y Reino Unido Gibraltar recibirá el tratamiento de una colonia del Reino Unido en Europa la última colonia de Europa La diplomacia ha tenido mucho que ver ¿cómo han sido esas negociaciones? Más la diplomacia ha tenido mucho que ver pero sobre todo han tenido que ver las negociaciones parlamentarias el lobby de Gibraltar en el Parlamento Europeo es muy poderoso y debo recordar que en el Parlamento Europeo todavía hay casi un centenar de diputados británicos que tienen muchas alianzas por lo tanto ha sido un procedimiento parlamentario no diplomático largo y difícil en un momento determinado incluso llegó a ser ponente de este asunto un diputado laborista o sea socialista inglés y ha habido que hacer algunas gestiones parlamentarias para quitarle la ponencia del proyecto ha habido muchos debates votaciones que se han llevado a las ocho y media de la mañana para que no hubiera diputados ha sido un procedimiento largo y penoso pero al final hemos conseguido nuestro objetivo una abrumadora mayoría ha apoyado a España y debo decir que gracias a que socialistas ciudadanos y partido popular hemos trabajado como un solo equipo hemos antepuesto los intereses de España a los de nuestros respectivos partidos políticos y creo que el éxito de hoy es un éxito histórico que nos lo podemos apuntar todos los españoles Esteban González Pons gracias por atender a nuestra llamada muy buenas noches me deja que añada algo más por supuesto que me parece muy importante que se sepa con los británicos con los ingleses en contra de España y a favor de Gibraltar británico han firmado han votado y se han manifestado los diputados independentistas catalanes yo creo que hay una gran diferencia entre defender a Cataluña y ofender a España una cosa no conlleva la otra pero me gustaría que todo el mundo supiera que los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento Europeo y el diputado que representa Carles Puigdemont en el tema de Gibraltar se han puesto contra el reino de España y a intentar perjudicar en lo más de lo posible a España actuando como si fueran eurodiputados elegidos en Gran Bretaña y no en nuestro país sin duda pues ahí queda ese apunte gracias y muy buenas noches muchas gracias buenas noches y nosotros nos despedimos ya pero ya saben que pueden seguir informados en nuestra web www.eltorotv.com información análisis y toda la programación de la cadena nosotros ahora sí les decimos hasta mañana volvemos mañana a las 8 y media con más información ya lo saben lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan mientras tanto noticiario de 1936 y después el gato al agua buenas noches ¡Gracias!